3 de marzo de 2015 estamos en san luis yendo el camino que va de potrero de los funes a la punta se llama así el pueblo es el camino de bajada que tenemos que hacer ahora para llegar hay una réplica del cabildo y y y y y y y y El latino viajero sigue recorriendo. Estamos en San Luis, parte cultural, y hay una réplica del Cabildo, acá se llama La Punta, cerca de la ciudad de San Luis, y fíjese el detalle, tiene los cinco arcos de cada lado, que el de Buenos Aires, el original tiene tres, porque han sacado dos para ser las diagonales, así que vamos a ver adentro cómo es. Ya dentro del Cabildo podemos ver representaciones de la época, acá tenemos uno de los pueblos originales, los ranqueles, que son de la zona acá de San Luis. ¡Gracias! ¡Gracias! Viper Imagina Vaya Índice S. Vaya 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 Vamos a subir. Bueno, hay una parte acá, allá en la parte superior del cabildo. Que son láminas de la colección de Antiojito. Todo referido a las emotivas fechas patrias de nuestro país. Fíjense que acá dice colección Antiojito. Acá ya tenemos a Frenci Berruti. Están con las cintas en la mano. La señora del medio, no sé si no será una figura de Marilita Sánchez de Thompson. Bueno, entonces es una réplica del sillón de la casa de Marilita Sánchez de Thompson. Bueno, es en el término por primera vez. Y acá tenemos una figura, esta sí es ella. Que la representa. Bueno, acá tenemos una representación de figuras de la primera junta de gobierno. Y Delfina me va a ayudar. A ver quién es quién. Acá el primero es... Mariano Moreno. Mariano Moreno. Alberti, acá está. Juan José Paso. Paso está sentado ahí. Domingo Mateo. Mateo, acá lo tenemos. Cornelio Saavedra. Acá tenemos a Saavedra. Manuel Grano. Y a su lado está Belgrano. Miguel de Ascuena. Ascuena. Juan José Castelli. Castelli. Y Juan Larrea. Y Larrea. La verdad, muy, muy, muy bien hecho. Muy bueno está esto. Acá estamos en lo que es el balcón del Cabildo. El que siempre vemos desde Plaza de Mayo. Ahí se ve una réplica de la pirámide. Acá estamos en lo que es el balcón del Cabildo.